Para mí esto es una pasión, más que una pasión, es mi casa, es todo. Yo dejo a mis señoras, mis hijos, mis nietos, por venir a Ferrocarril Oeste, porque lo amo. Y estamos en una división que no merecemos estar. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita. Como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevó a la mañana. Oh, arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no he dejado de ir, que son tan libres, pero ya está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Y es una fiesta, algo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Es una fiesta, algo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. Aníbole, el pocho aceleró, tapó y lo tiene a Federico, lo tiene a Federico. Vino para González, el pocho y salmeró por el área. González, a ver qué hace, sacó el centro de su tío. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir. César, le queda la pelota a González, que tiene el segundo, González. Gol de perro. Federico González, casi 14 minutos. El rival verde con dos ráfagas, dos a cero sobre Atlético. Almeroz, que se va de frente al gol y parece gol, y va el Pupi, parece gol, y parece gol. Gol de perro del Pupi, se tenía que anotar a la hora del gol. Treinta minutos, parecía lo de Salmerón, gol. Tres para perro, uno para Atlético, el Pupi siempre está. ¡Gracias! Que piqui puede ser, que piqui puede ser, no jugó la ballena. Atención con Salmerón, se abre demasiado ahora el Pupi. Que bien que la hizo, va a ser un golazo Salmerón, que golazo. Gol de perro. Yo revuelo! Gol! 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 ¡Gol! 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 Se quedaron los 7 minutos, sigue otra vez San Verón, sigue otra vez vos Pupi, por 2, a 2-0. El carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, mires ya está ahí Es una fiesta al bodegón Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Suelta tu mirada gris La gente ya está en el barrio Esa es la fiesta ¿Dónde está? Esa es la fiesta ¿Más fuerte? No, no, no Más fuerte, no fuerte Yo no te amo No, 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 no... A momento González, González en centro para Salmerón. ¡Gol! De Ferro Salmerón, ¿quería su chance? Ahí la tiene, y tiene una chance y hace el gol. Sale nuevamente Ferro, Aníbole solo, tiene un terreno virgen para recorrer, inmenso. Aníbole, la cruza para Salmerón, el pupi que domina a Salmerón. ¡Gol! ¡Gol! Perro Salmerón, ¡qué bien definió el buen! ¡Aplausos por el pupi que te hacía! Este sí fue de Salmerón a los 13. Y buena suerte para Perro por Salmerón. Perro ahora le gana 3 a 1, Aldo Sebi. Y mirá el pase que metió FEMETA ahora, para que vaya González, solo un rocambodórico, va González, rebotó la pelota, y ahora tiene el gol Salmerón, tiene el gol González. ¡Gol! 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 De Ferro Federico González, cuánto humor, cuánta carambola, cuánto lío, en el área de Aldo Sebi. ¿Quién lo aprovechó? Rápido González. Federico González a los 21. Dice que ahora Ferro le gana 4 a 2, Aldo Sebi. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. ¡Oh! 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 Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, suelo en tu mirada abrir La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Arde la ciudad, suelo en tu mirada abrir La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Arde la ciudad, suelo en tu mirada abrir Arde la ciudad, suelo en tu mirada abrir Arde la ciudad, suelo en tu mirada abrir Arde la ciudad, suelo en tu mirada abrir